Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a un video más de este canal, bienvenidos a una review más de un shader Y es un shader para PC de bajo recurso, ahora voy a explicar por qué Y es que resulta que sí, yo les había dicho que bueno, pues en la nueva PC que tengo Los shaders de bajo recurso ya no calzaban porque me corren bien y todo Pero es que este shader yo no lo conocía Y créanme, créanme que les prometo que aunque no lo llegué a probar en la laptop que tenía antes Confíen en mí de que les va a correr excelente Y es un shader que yo no conocía, yo no sabía que existía y lo descubrí hace unos días Fue una grata sorpresa, lo descubrí hace unos días Y la verdad es que dije, tengo que traérselos a mis queridos niños Entonces, pues nada, vamos a verlo ya Y bueno, estamos aquí con el Chocapic versión 7.1.1 Toaster Edition, versión tostadora, como sea que se pronuncie Amigos, yo no conocía este shader, la verdad es que nunca lo había visto Sabía que existía el Chocapic Toaster Edition, pero O Toaster, no sé cómo se pronuncia Pero no sabía que existía la versión 7.1.1 Versión tostadora, no la conocía Y la verdad es que la conocí un día de estos y dije, tengo que traérselo a mis suscriptores Debo resaltar que estoy en la 1.16.1 No sé si al actualizar a la 1.16.2 va a estar optimizado para esa versión La verdad es que no lo sé, ahora lo pruebo Pero bueno, de momento estoy en la 1.16.1 Y la verdad es que me corre grabando a 71 FPS Lo cual está muy bien sin grabar Si se me suele mantener en 90 o 100 FPS En mi PC, pero ojo Yo tenía una laptop, para los que no lo saben Yo tenía una laptop Core i3, 4 GB de RAM Una Intel HD Graphics 620, no las que tienen integradas Y yo utilizaba la versión Medium de Chocapic, versión 7 Usaba la versión Medium a 50 FPS Así que imagínense cómo puede correr este Eso sí, como les digo, si tienen una compu demasiado mala No esperen que yo haga milagros tampoco Aquí podemos ver cómo se ve, la verdad es que es un shader bastante bonito Me gusta cómo se ve, me agrada bastante Este no tiene nubes realistas Como sí los tiene el versión 7 Low o el versión 7 Lite Este no tiene nubes realistas Pero sí conserva el sol realista Lo cual me gusta bastante Y eso yo creo que es un muy buen detalle Aquí podemos ver los árboles Bueno, los árboles los tengo ahorita Así en... Nada más voy a ponerlos en detallado Ok, pues los podemos poner en detallados Para que se vea más bonito Porque los tenían rápido Pero bueno, no pasa nada En este caso yo puedo usar los chunks en 8 O en 9 con este shader Ahorita los tengo en 7 Por estar grabando para más fluidez Pero realmente sin grabar los puedo usar Incluso a 10 chunks si yo quiero Al menos en mi PC Que recuerden que yo tengo un Core i7 de 8 de RAM Y una GeForce GT 710 Así que si ustedes tienen una PC como la mía más o menos Esto les va a correr como si nada Y si tienen una laptop muy mala Como las que les acabo de decir Pues también les va a correr bastante bien Evidentemente si tienen que bajar los chunks Yo recomiendo entre 4 y 5 En 5 yo creo que ya se ve perfectamente Así que bueno, se los digo para que lo tomen en cuenta El agua no es realista El agua es común y corriente Pero debajo del agua si nos pone Una pequeña ambientación Como podemos ver Aunque esta agua aquí Bueno, pues viéndola así Parece agua de Chernobyl Llena de radiación Porque no veas lo sucia que se ve Con este shader Se ve curioso Y la verdad es que tiene sombras Bastante bonitas Bastante, bueno, bonitas O sea, normales Bastante normales Son sutiles Pero se diferencia bastante bien El personaje Ahí podemos ver La verdad es que se ve Se ve bastante bien Una iluminación Que es igual a la del Chocapic Versión low o light O medium La verdad es que la iluminación Y la gama de colores Que usa es exactamente igual Y ahora vamos a verlo De noche Cuando ya está atardeciendo Ahí podemos ver Como se ve La verdad es que es una noche Bastante normal Se ve exactamente igual La iluminación es igual De noche Sigue haciendo sombra El personaje Como pueden ver Lo cual me agrada bastante Y lo único que cambia Es que no tiene nubes Realistas Sino que aquí Pues nos pone Las nubes Del juego normal Debo decir Que no se le puede poner Ningún texture pack De nubes realistas Porque no es compatible Con ninguno de esos Es muy extraño No sé por qué pasa Pero ni siquiera La versión light O la versión low Son compatibles Tampoco la versión medium Es compatible Ni la high Ni ninguna De las versiones 7 Son compatibles Solo las versiones 6 Son compatibles Entonces Lamentablemente No le podemos poner Un texture pack De cielo realista Como el dramatic skies O así Pero La verdad es que Tampoco es Ningún problema Yo creo que tampoco Tampoco es que Es una noche fea Fea Simple y sencillamente Es que tenemos Las nubes Por default Del minecraft Pasa algo muy extraño Y es que de noche Si le ponemos Un texture pack De nubes realistas De noche Si se ve bien Si se ve compatible Pero de día El cielo se pone negro Y las nubes anaranjadas Se buguea rarísimo Y lejos de verse bonito Más bien parece Algo apocalíptico Se ve Se ve terrible La cuestión Entonces bueno Vamos a poner De día Y vamos a ir a ver Bueno ahí podemos ver Como se ve El amanecer La verdad es que se ve Igual 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 Al Chocapic Low O al Light De la versión 7 Se ve exactamente Igual Pero Para versión Tostadora Como lo dice el nombre Toster Toster Edition Y la verdad Es que corre genial Y aparte Se sigue viendo Bastante bonito Vamos a ir a ver El nether Para que podamos ver La ambientación Que hay En la querida Nether update Vamos Y aquí estamos En la nether update Amigos Aquí estamos ya En la nether update Aquí podemos ver Que se ve genial La verdad es que Tiene una ambientación Como con una neblina Muy densa Lo cual hace que el nether Se vea como más Tenebroso Más tétrico Pero igual Yo creo que eso le da Una ambientación Interesante Al nether Yo creo que eso hace Que se vea Se vea curioso No se ve mal Por ese simple detalle Yo creo que está Bastante Bastante bonito Bastante interesante Vamos a ver Un poquito Como se vendrían Viendo Los demás biomas Aquí ya pudimos ver El warped forest Como se ve Ok Vamos a ver un poquito El bioma De los magma cubes Que los tenemos por aquí La verdad es que Es horrible Este bioma Me cae malísimo Lo detesto Lo detesto Vamos a ir un poquitito A ver Ah bueno Por cierto Aquí en el nether Me subí a 133 fps O sea Porque el nether Está muy Muy bien optimizado Aquí podemos ver Un poquitito Como se vendría Viendo el fuerte De nether Ahí lo estaríamos Viendo Con esa misma Ambientación Que tiene Como de esa Neblina tétrica Podríamos decirlo Se sigue viendo Bastante bien Bastante Bastante Bien Por cierto Esta es la semilla La semilla Más perfecta De minecraft Que es un video Que pegó muchísimo Y les gustó Mucho a ustedes Aquí podemos ver Como se ve El crimson forest Aquí podemos ver Que se ve Bastante Bastante Tenebrosillo Ahí podemos ver Bueno ahí abajo Un poquito A 97 77 Pero es porque Hacia allá Está el warped forest Y es un bioma Más o menos Pues Pesadillo Pero igual Está muy bien optimizado Pero es un bioma Pesado Y podemos ver Que igual Sigue corriendo Perfectamente Aquí en el nether Esto va como una maravilla 104 fps Y así Como les digo Si ustedes tienen Una laptop Así como la que yo Tenía antes Repito Core i3 4D RAM Intel HD Graphics 620 Imagino que les puede subir Como me subí a mí Que eran unos 60 fps Dentro del nether Y fuera del nether Entre 50 y 45 fps Lo cual yo creo que es Totalmente jugable Yo creo que por allá Incluso tengo Lo que viene siendo Sí, cierto, cierto, cierto Por aquí Creo que estaba Lo que viene siendo La torre esta Que son donde están Los piglins Que es como una Como una ruina Grandota No sé si era Ah, aquí mismo Ahí está Esa de ahí Vamos a ver un poquito Cómo se ve Por pura Curiosidad Ahí está cómo se ve Ahí podemos ver ¿Qué es esto? Un montón de cosas Bueno, ahí Así se ve La verdad se ve muy oscura Eso sí Se ve bastante, bastante oscura Ahí podemos ver Que se ve bastante oscuro El asunto Pero bueno Está bastante bien La iluminación La ambientación Que nos da En el nether Este shader Creo que está bastante bien Es un shader Que para ser de bajo recurso Bueno, es que es chocapic O sea Para ser de bajo recurso Tiene muy bonitos detalles Las sombras Todo tiene sombra Todo tiene detalles Que se agradecen Mucho, mucho, mucho En En los shaders Que son hechos Para bajo recurso O sea Que sigan teniendo Detalles bonitos Que suelen tener Los shaders pesados Pues chocapic Siempre suele implementarlos En los shaders Más livianos Que tienen Entonces vamos a venir Al mundo normal Y vamos a ir despidiendo El video Este es el shader Que les quería traer No sé si alguno De ustedes lo conocían La verdad Yo nunca los había visto Nunca había conocido Los chocapic Versión 7.1 Versión tostadora Nunca, nunca, nunca Los había visto Si había visto Los otros Que tiene chocapic Versión tostadora Pero estos Son nuevos para mi Y a lo mejor Son nuevos Para algunos de ustedes Y les van a correr Bastante bien Link en la descripción Sin ningún tipo De publicidad Espero que les haya gustado Este video Si les gustó Dejen su like Y suscríbanse Si es la primera vez Que ven un video De este canal Esto es Luigi's Crafting Y nos vemos En la próxima Amigos Bye